2024, un año muy criticable en cuanto a Premium Live Events en WWE. Hubo unos buenísimos que serán recordados con mucho cariño, otros irrelevantes y que serán olvidados a corto plazo, y unos más que, bueno, mejor ni hablamos de ellos. Como cada año, siempre tenemos eventos de todo tipo, no es nuevo esto, pero el día de hoy me quiero enfocar en los mejores Premium Live Events del 2024, aquellos que nos dejaron con un excelente sabor de boca de lo increíble que fueron, que nos hicieron reír, saltar, gritar y sobre todo, vivir un sinfín de emociones. Bienvenido a Manu Hambres. Muchas gracias a los miembros del canal por estar apoyando este video. Los quiero mucho. Si tú gustas unirte, bienvenido para comprarme un pavo esta Navidad. Si no, no pasa nada. Recuerda que este es un top personal, por lo que mi opinión no es la verdad absoluta ni nada por el estilo. Si tú tienes un top distinto, déjamelo aquí en los comentarios y pues ya, empecemos. Este año tuvimos un total de 12 Premium Live Events aproximadamente, contando las dos noches de WrestleMania. Y hacer este top fue difícil porque de esos 12, como 9, fueron puro relleno innecesario. WWE Lives en formato de Premium Live Event. Pero bueno, empecemos con el top. Quien se queda con el prestigioso puesto número 5 es Backlash Francia. Aquí Backlash se ganó su lugar nada más por una cosa, la gente. Si los franceses no hubieran dado todo de sí en este evento, hubiera quedado en el olvido. Regularmente Backlash siempre es algo que no se toma tan en serio debido a que es el evento post-Restlemania. O sea, se que las historias apenas van arrancando. Tuvimos las primeras obvias defensas de Damian, Bayley, Cody. Jade y Bianca ganaron los campeonatos en parejas. Debutó Tongaloa. Vimos una increíble Street Fight, la cual fue la lucha que se robó la noche. Y un buen combate entre Cody y AJ Styles. Combate que hizo retumbar la arena de tanto apoyo por parte del público. Les digo, aquí la afición hizo todo y le aportó toda la vida al evento. Lo hizo súper disfrutable y más porque este Premium Live Event, como te digo, es el único que presume de no cargar con tanta presión. Es un after the WrestleMania, vaya. Además de que la cancioncita del fenomenal es bien pegajosa. Y le queremos fenomenal, la, 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 la. Pero bueno, vayámonos con el puesto número 4. Quien obtiene el puesto número 4 de este top 5 de mejores Premium Live Events es Clash at the Castle. Es hora de volver a Gales porque creo que Clash at the Castle fue la mejor opción para estar en este puesto. Las brujitas nos llenaron de esperanzas e ilusiones tras destronar de manera sorpresiva a Bianca Belair y Jade Cargill. Lucha donde Jade dejó mucho que desear. Vimos un buen I Quit Match entre Cody Rhodes y AJ Styles, donde la pesadilla americana sacó su lado más salvaje, entre comillas, solo por el coraje que le traía a AJ Styles, quien se vio bien menso por la forma en que dijo I Quit. Sami Zayn derrotó a Chad Gable como siempre, quien fue abandonado por Otis y Maxine Dupree debido a los abusos que recibían de su parte. Bayley defendió el título ante Piper Neven y la razón por la que está en el puesto número 4 es que CM Punk le costó la oportunidad de ganar el título a Drew McIntyre, un acontecimiento que hizo llorar a todo el mundo y cómo amé ver eso. La gente enojada, maldiciendo a Punk, diciendo que era el momento de Drew, me encantó ver el mundo arder ese día y creo que pasaron cositas que aportaron a la trama en general. Así que sí, este se queda en el puesto número 4. Y bueno, ya vimos el puesto número 5 y el puesto número 4. Ahora sí vistámonos de gala porque se vienen los primeros 3 lugares. Quien se lleva el puesto número 3 y el premio de bronce al mejor Premium Live Event del año es Royal Rumble. Es casi imposible que cuando se hable de mejores eventos del año, no esté Royal Rumble. Unas veces estén puestos más arriba, otras más abajo, pero es un hecho de que casi siempre está. Esta ocasión no fue la excepción y nos otorgó un gran evento. Pero empezamos fuertes con la victoria de Bayley, la favorita de todos y aquella que después de tantos años y altibajos, por fin obtenía otra oportunidad para estar en la cima. No sin antes haber visto el debut de Jordan Grace de TNA en una batalla real y el debut de Jade Gargill. ¡Chulada! Posteriormente, LA Knight, Randy Orton, AJ Styles y Roman Reigns se enfrentaron en una brutal fatal de 4, donde, por obvias razones, el jefe tribal defendería su histórico reinado. Una excelente opción para que Roman defendiera los títulos. Sabíamos que iba a ir contra Cody, así que para no hacer el típico combate cliché en lo que llegaba ese momento, esta fatal de 4 esquinas fue un soplo de aire fresco. Posteriormente, Logan Paul defendió de manera exitosa su título de los Estados Unidos ante Kevin Owens y terminamos con la lucha más esperada. Tras más de 10 años de ausencia, Royal Rumble 2024 marcó el regreso oficial de CM Punk a los cuadriláteros de manera televisada en WWE. Esto porque, pues, antes se había enfrentado a Dominic Mysterio en el Madison Square Garden, causando mucha expectativa, ya que, pues, él era el favorito para ganar. Un combate que, la verdad, fue demasiado entretenido y polémico a la vez. Aquí Punk regresó y se lesionó esa misma noche. Brock Lesnar fue retirado de la contienda debido a las acusaciones de Janet Grant. Brown Breaker tomó su lugar y debutó en el main roster, haciéndolo de una manera bestial, eliminando a Homo así como si fuera nada, y de paso a todos a su alrededor. Cody ganó por segundo año consecutivo, y le lanzó la indirecta bien directa a Roman. Nombre, de los mejores inicios del camino a WrestleMania. Sin duda alguna, Royal Rumble 2024 es un evento que se puede repetir y seguirá siendo muy disfrutable. Tuvo demasiados momentos históricos. Y nadie sabía que lo que se venía el día siguiente también iba a ser demasiado histórico. Buen puesto número 13, ¿eh? Pero ahora llegamos al puesto número 2. El lugar de plata y aquel que se quedó a nada de convertirse en el mejor Premium Live Event del año. Estamos hablando nada más y nada menos que de WrestleMania 40, Noche 2. La clara definición de cómo debe de ser buqueado un buen WrestleMania. Tras lo desastrosa y horripilante que fue la Noche 1, todo el mundo estaba asiscado de que la segunda noche iba a ser igual o incluso hasta peor. Pero no, al contrario. Lo que vimos fue un show muy bien balanceado que supo cumplir sus tiempos a la perfección. Empezó de manera frenética con la lucha entre Rollins contra Drew. Vimos cómo después de tanto tiempo, por fin Drew se convertía en campeón en WrestleMania con público real. El canjeo de Priest ante Drew por culpa de su obsesión con CM Punk. Una decente Philadelphia Street Fight entre el Pride contra el Testamento Final, con Boba Ray Dudley como árbitro especial. El tan esperado combate entre J-Styles y LA Knight. La joyita de triple amenaza entre Logan y Randy y KO por el título de los Estados Unidos. Una masterclass femenina entre Bayley e IoSky donde Bayley se coronaba como campeona femenina después de tanto tiempo. No hombre, el evento avanzaba de más a más. Una cosa frenética tras otra cosa frenética. Que era balanceado con segmentos bien aplicados para mantenernos siempre al borde de nuestros asientos. Un evento super disfrutable que culminó con uno de los acontecimientos de la década. La caída del legendario reinado de Roman Reigns. Aquí yo sé que muchos van a estar en contra mía e incluso me van a afunar, pero este main event no es el mejor de todos y está muy lejos de serlo. El combate fue de los más flojitos de la noche, pero lo que lo salvó y lo que nos tenía enganchados es que sabíamos que sí o sí, Cody necesitaba terminar su historia y lo hizo de una forma épica al estilo de Avengers o Spider-Man No Way Home, con tantas apariciones especiales y con demasiado fanservice. Y cuando lo logró, se sintió como si hubiera caído una dictadura, el Imperio Romano, una luz de esperanza y un nuevo amanecer. Todo el mundo estaba viendo, el internet se había roto, la gente sabía quién era Cody, todos se unieron al movimiento de We One Cody, un evento mediático en WWE que no se había visto en décadas y marcaba el final y el inicio de una nueva era. Sin lugar a dudas, Resumenia 40 Noche 2 quedará marcado como una de las mejores Resumenias de la década, un evento demasiado sólido que no te va a aburrir en ningún momento. Si tienes la oportunidad, ve a este Resumenia otra vez, estuvo muy bueno. Y bien, ese fue el lugar número 2, quien se llevó el premio de plata. Ahora, vistámonos ahora sí de super gala, pongámonos de pie para recibir a quien se lleve el premio de Mejor Premium Live Event del 2024, aquel que se lleva la medalla de oro, y ese es nada más y nada menos que SummerSlam. Sin duda alguna, el mejor evento de este año, y es que este evento no solo estuvo más emocionante que la vitrina de los inmortales, sino que también marcó el final y comienzo de nuevas historias. El inicio fue caótico en el buen sentido de la palabra. Después de tanto abuso y humillaciones por parte de Rhea Ripley, el ginecólogo del ring tomó una decisión y decidió traicionar a Mami para irse con Liv Morgan, besándola en el camino y teniendo una de las mejores traiciones amorosas en la historia de WWE, defendiendo de paso su campeonato mundial femenino. Luego de esto, Brom Breaker se convirtió finalmente en campeón intercontinental tras derrotar a Sami Zayn. Fue larga la espera, pero ya era hora. El Steiner empezó a dejar su huella en WWE. No conformes con eso, LA Knight también se convirtió en campeón de los Estados Unidos tras una increíble lucha donde tanto él como Logan Paul dieron todo de sí. Se destrozaron mutuamente en el cuadrilátero y vimos joyitas de spots como el de Logan Paul. Acto seguido, Nia Jax también se coronaba como campeona tras derrotar a Bayley luego de ganar el torneo de Reina del Ring. Un cambio necesario con una Nia que poco a poco se ha visto más libre, más desenvuelta y más arriesgada a lo que nos tiene acostumbrados. Además, en este evento, finalmente tuvimos el tan esperado combate entre 100 Punk contra Drew McIntyre. La primera parte de su épica rivalidad luego de Punk estar lesionado por ocho largos meses, donde Drew por fin tendrá una victoria después de tantas derrotas. Y con el añadido de Rawlings como árbitro especial, hicieron de esta lucha una de las más entretenidas del evento. No decepcionó, mantuvo a todos expectantes de lo que iba a pasar y marcó el inicio de una hermosa trilogía. Y si creías que eso ya era todo, pues no. En este evento, también Gunther se proclamó como World Heavyweight Champion por primera vez en su carrera tras derrotar a Damian Priest, en un combate donde oficialmente marcaba el fin del Judgment Day tal y como lo conocíamos con esa traición de Finn Balor. Y la cereza del pastel de este evento fue nada más y nada menos que el regreso de Roman Reigns luego de haber perdido el campeonato a manos de Cody Rhodes. Este llega a poner orden a una nueva Bloodline liderada por Solo Seikoa que estaba causando un desorden en SmackDown. Sin duda alguna, el evento más completo de este año. Tuvo de todo. Emoción, decepción, dudas, adrenalina, todo. De inicio a fin, SummerSlam 2024 es un clásico instantáneo que no debes de perderte si eres fan de la lucha libre. Y esta edición estoy seguro que va a trascender con el paso de los años debido a la gran cantidad de cosas que acontecieron. Sin broncas, el mejor evento del 2024. Un aplauso para SummerSlam. Felicidades, se lleva la medalla de oro. Y pues ya, estos fueron los mejores eventos del 2024 según yo. Recapitulando, puesto número 5, Backlash en Francia. Puesto número 4, Clash at the Castle. Puesto número 3 y con la medalla de bronce, Royal Rumble 2024. Puesto número 2 y con la medalla de plata, WrestleMania 40, Noche 2. Y quien se lleva el premio, la medalla de oro y el trofeo es SummerSlam. ¿Tú qué opinas de ellos? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Quiero leerte y saber tu opinión. ¿Tú tienes otro top? Coméntamelo aquí abajo. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Yo soy Manu, te quiero mucho y recuerda que la lucha libre y el hambre es real.